Pueblo mío, ay no me dejéis solo, Pueblo mío, Pueblo mío, que estás en la colina, Tendido como un viejo que se muere, La pena y el abandono son tu triste compañía, Pueblo mío, te dejo sin alegría, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, Y será, y será lo que será, Ya mis amigos se fueron casi todos, Y los otros partirán después que yo, Lo siento porque amaba, Su agradable compañía, Eso es mi vida, yo me tengo que marchar, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra, Dulcemente sonará, Una niña de mi pueblo llorará, ¿Qué será? Amor mío, yo me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo como cuando no lo sé Es tan solo que yo regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y una niña de mi pueblo llorará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¡Gracias! ¡Gracias!